¡Gracias! 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 Como quisiera tenerte siempre entre mis brazos Adorarte palmo a palmo toda la vida entera Como quisiera quererte a mi lado Que quieres tu mujer, que yo te comprasco Inmediatamente lo que tú pillas por esa boquita Yo te lo voy a complacer, tu grita, tu grita Ay, ¿qué quieres tú? Dime qué quieres tú Ay, ¿qué quieres tú? Ay, no me quieras tú Aquí está la gente de Ecuador, gozando Como animal, para que le voy a sacar Acariciendo una mamacita linda Y a ti te está queriendo Ay, ¿qué quieres tú? Ay, no me lo voy a sacar Y riendo Ay, ¿qué quieres tú? Ay, no me lo voy a sacar Como quisiera, como quisiera que tú me adoraras Yo quisiera Quisiera convertirte a ti mamacita en mi niñera Yo quisiera Quisiera verte por una carretera Yo quisiera Y ver tu sudor llorar por la cara Yo quisiera Oye, mira, te quiero como cosa rara Ja, mira, te quiero como cosa rara Yo quisiera ¡Gracias!